Esta es la historia de José de los Santos, un hombre adulto mayor, quien hoy necesita del apoyo y la solidaridad de los barranqueños. Su estado de salud no es el mejor, pues debido a su discapacidad, este hombre no puede trabajar ni cumplir con el sustento diario. Sin embargo, su fe y esperanza siguen intactas para poder recibir el apoyo de los buenos corazones. Yo soy víctima, soy desplazado y en la cual no me ha llegado ninguna, me metí adulto mayor, tampoco, me sacaron de, pues supuestamente porque del desplazado le dan una ayuda humanitaria, y ya ni ayuda humanitaria, que anualmente le dan un mercado a uno, y tampoco, y que supuestamente el año que pasó me dieron dos mercados y no me dieron ni uno, no me dieron ni uno para acabar de ajustar, imagínense. Entonces, la verdad que yo, vea, el trabajo mío es, vea, trabajar la zapatería, pero en la cual hay veces que traen un par de zapatos acá y se demoran hasta dos, tres meses para sacarlo. A pesar que su vivienda es digna, su rostro refleja esperanza, su motivación es su compañera de vida, quien también lucha de la mano con su esposo en busca de su sustento diario. El apoyo que ella entrega a su compañero es de lo que pueda conseguir para el día, lavando casas o ayudando en lo que humildemente se presente. Yo vivo con mi compañera que hace 40 años que convivo con ella. ¿Y ella trabaja? No, pues ya, imagínense, ahí se está ganando cinco mil, por ahí tres o cinco mil pesitos que le dan para comprar una librita de arroz, porque la verdad que yo no cuento con ningún subsidio del Estado. Su arte no es valorado por quienes lo buscan para ejercer su labor, es zapatero y es así como también se ayuda. Sin embargo, los resultados en cuanto a los pagos no son tan alentadores. El llamado que yo hago es que, vea, tengo esta autorización, tengo esta autorización que en la cual se me va a vencer, que no había pedido la cita en Bucaramanga, porque en la cual, ¿para qué la pido si no voy a cumplir esa cita? Porque no tengo con qué ir. Entonces, el llamado que yo hago, a ver quién me puede colaborar, quién me puede apoyar económicamente, no sé, porque paso por una crisis muy, muy brava y yo no tengo trabajo. Aunque reconoce con gratitud que es un vencedor de cáncer de colon, hoy deja un mensaje a las familias del puerto petrolero en busca de solidaridad y respaldo.